Toyota del Perú, en coordinación con sus concesionarios, viene haciendo o realizando a nivel nacional la clínica Dr. Gino. Nosotros hemos recibido estos cursos de personal de Japón y nosotros lo que hacemos es replicarlo con todos nuestros asesores y técnicos que reciben esta capacitación en Toyota del Perú y la imparten a nivel nacional. Esta actividad comprende o está dirigida a todos nuestros clientes que tienen un Gino para que puedan traer sus unidades y nosotros acá realizar una inspección gratuita de los 56 puntos más importantes de la unidad. Adicionalmente a esto, tenemos nosotros el escaneo de motor, el cual les va a ayudar a ellos a estar tranquilos en sus rutas. Todos nuestros eventos son comunicados por nuestra página web. Adicionalmente nosotros tenemos coordinación con el concesionario para que ellos puedan, en grupos, poder realizar estas capacitaciones, siempre bajo coordinación, pero ellos puedan obtener el máximo provecho de todo lo que nosotros damos como soporte total. Lo que tendríamos que hacer es básicamente la coordinación con el concesionario más cercano de cualquier persona, de cualquier cliente Gino no quiera recibir esta capacitación. La capacitación EcoDrive está dirigida a todos esos conductores donde se les enseña los elementos básicos de la unidad. Adicionalmente a esto, nos da muchos tips de seguridad, así como para ahorrar combustible y así acortar los tiempos de mantenimiento. Definitivamente es una gran oportunidad y es una gran capacitación a la cual les pueden ellos asistir. Primero agradecer a Utespar por la oportunidad de estar acá presente y a los señores instructores de Dr. Hino. Así mantenemos informados de los procedimientos, de uno de chequear el vehículo constantemente, y así poder evitar accidentes. Porque muchas veces nosotros como conductor simplemente encendemos el vehículo y nos vamos. Mi nombre es José Ríos, yo conduzco mi camión Hino de la Sierra de Guaral. El 8 de noviembre se viene nuestro concurso integral de Gino a nivel nacional, donde recibimos a los técnicos más capacitados de todo el Perú. Queremos agradecer a todos nuestros amigos transportistas y a nuestros clientes por haber venido acá a Utespar San Luis desde el jueves hasta el día sábado para poder recibir esta gran capacitación. Asimismo quisiera extender una invitación a todos nuestros amigos nuevamente para que puedan asistir a todos los concesionados a nivel nacional. Muchas gracias y soporte de Total Gino. Gracias. 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 Gracias.